Mañana Junior va a estrenar la nueva indumentaria y el estadio lleno, mañana va a ser el lanzamiento a través de las redes y nosotros tenemos aquí el boceto de esa nueva indumentaria que va a estrenar mañana. Bellísima, ¿cuánto vale? No tengo el valor, ahí por lo menos pueden observar las líneas que son más delgadas, son 10 líneas Rocha, tiene el toque azul, son 10 líneas, son 10 líneas, lo cierto es que este es parecido al de Olimpiakos creo, pero los tintes azules, sí, pero es un poquito más abierta al de Olimpiakos, pero los acabados azules que tiene, uff, uff, no, 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 pero entonces Rocha, el que tú mostraste el otro día si estaba cerca, estaba cerca, no, lo que pasa es que lo pasaron así por encimita, tú sabes, pero ya pude convencer a otra persona para que me lo, oye, pero no, pero no se afectan, Adidas no, se molesta por sacarlo, no te va a perseguir Adidas, porque si uno hace un trabajo investigativo, así como, yo de pronto creo que si se molestan, de pronto son la demás gente que anda sentada, que quieren que le lleguen las noticias en su puesto de trabajo. Lo que sí me he dado cuenta es que he visto muchos diseños de este texto, y la información que tengo es que se las mandan a los piratas, para que ellos vayan haciendo la réplica, y salen con otra, o sea, los engañan hasta cierto tiempo. Es más, yo recuerdo en el 2010, segundo semestre, oye, ese también es una manera de descubrir quién es el que está mandándola. Hicieron una camisa, hicieron una, mandaron una camisa a los revendedores, esa camisa estaba regada por todos, es más, si se acuerdan a esta temporada pasada, una que era azul de rayas con blanco, que después se dieron cuenta que no eran esas, mandan ese poco de diseño para ver quién se va, quién muerde el anzuelo. Guti, tú la compraste. No, esa no. No, 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 la verdad no. No compren la camiseta hasta que no sea oficial. Hasta que yo no la vea jugadores puestos. Hasta que no sea oficial. Pero honestamente, honestamente me parece muy bonita, muy bien diseñada, muy moderna. Esto de las líneas más delgadas va a hacer ver a mucha gente más delgada, eso sí se lo puedo asegurar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!